Nos encontramos aquí en el Parque Lincoln, en el Teatro Ángela Peralta, pues ya están todos los vecinos listísimos para asistir a esta noche con Armando Manzanero. Estamos ya en plenas celebraciones de la temporada navideña. Hola vecinas, ¿listas para escuchar a Manzanero? ¿Listas? ¿Qué les pareció esta idea? Maravillosa, ojalá y tenga muchas de estas. Bueno, pues aquí ya están llegando los vecinos, la noche es una noche pues fresca pero no extrema y pues el próximo 20 de diciembre vamos a cerrar con nuestro concierto de Navidad con el Onda de la Paca. Bueno, aquí está nuestra directora de desarrollo social. Hola Gaby. Hola, buenas noches a muchos vecinos. Saludos a Guadalajara. Nos están saludando. Oye, yo sí quiero decirte algo. Yo estoy muy contenta porque es la primera vez que la taquilla se abre en esta administración y está abierta para todos los Miguel Hidalganes y eso yo creo que hay que decirlo, hay que compartirlo. Todo el que quiso pudo venir por sus dos boletos. Bueno, pues miren, es un concierto gratuito. Aquí están los señores. ¿Listos para escuchar a Armando Manzanero? Sí. ¿Sí? Ya le suje. Hola. Yo soy de Atitalaque, Hidalgo. Hola. De Atitalaque, ¿vives aquí en Miguel Hidalgo? No vivo en Xochimilc. Ay, qué bueno que viniste al concierto. ¿Eh? Hola. Hola. Bienvenidos. Están en Periscope. A ver, saludan al Periscope. Hola. Vinieron nuestros... Ya trajimos a los comensales del comedor popular. Del comedor popular de México Nuevo. De México Nuevo. Sí, México Nuevo. Sí, son las dos colombianos. Sí, México Nuevo y los vecinos de Argentina Antigua. Ah, qué bueno que están aquí en el concierto. Qué guapo. Qué elegante, doctor. Vengo porque me van a tomar una foto. Sabía que me ibas a Periscope. Aquí estás en el Periscope. Y bueno, pues la noche está deliciosa. Sí. Están pasando rápidamente los vecinos para sentarse a iniciar el concierto. ¿No viene muy ligerito? ¿No le va a dar frío? No, espero que no. ¿Le encanta? Hola. ¿Lista para escuchar a Manzanero? Sí. ¿Cómo estás? Sí. Están en Periscope. Saluden al Periscope. Ah, el Periscope. Hola. Saludos. Ahorita las veo. ¿Cómo nos vemos? Guapísimas. Pero ahí para buscar. Ah, pues ahí buscan Noches con Manzanero en el Periscope. ¿Noches con Manzanero? Si te lo bajan tus nietas. Ah, qué bien. Ok. Mirenlas. Dejaron a los maridos. Qué bueno. No tengo nietos. ¿Sí? ¿No? ¿Qué hora nos sabemos? No tiene marido. Bueno, qué afortunadas. No, 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 no. Para las que tenemos marido también somos afortunados. Igualmente. Buenas noches. Hola, vecina. ¿Estás en Periscope? Hola. Saluda. Saludos. ¿Contenta de venir a escuchar a Manzanero? Muy contenta. Qué bueno. Gracias a la delegación Miguel Hidalgo. Aquí estamos. Hasta luego. Bienvenidas. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues aquí siguen llegando. Hola, a ver. Saluda al Periscope. Hola. Aquí están las del comité vecinal. De flotar cuelías calles. Bienvenidas. Gracias. Gracias por la invitación. ¿Vienen con más vecinos? Sí, vinieron, pero por ahí andan. Órale. Bienvenidas. Gracias también a ellos vecinos. Hola. Hola. ¿De dónde nos acompañan? De la colonia de la policía. Ah, qué bueno que vinieron también. Bienvenidas a los de la Cuauhtémoc. Ah, del Cuaro de Escandón. Sí. Muy bien. Bienvenidas vecinas. Vecinas de colonia. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Aquí encontramos a alguien muy querido. ¿Cómo están? Hola. Aquí, bienvenido, eh. Qué bueno que vino al concierto. ¿Vienes solito? Un amigo. Ah, bueno, qué bueno. Pues bienvenidos a la Miguel Hidalgo que es su casa. Bueno, pues aquí está. Buena la fila para entrar. Y a gatito desde el Ángela Peral sale. Vení también tantito. Hasta que me puede felicitar. Bueno. Pues te invitamos por las redes sociales. Tenemos también un concierto con Alondra de la Parra. Y una vez les aviso, estén pendientes de cómo obtener los boletos de Alondra. Este, va a estar el el 20 de diciembre. Y estén pendientes de las redes sociales. Aquí están todos los vecinos. Este, al gatito allá con Manzanero, nos periscopiamos.